¡Adiós! Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como yo te amo ¡Y arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Salud, salud por ellos aunque mal paguen! Tu amiga Giovanna Vargas ¡Vamos a ir! ¡Salud, saludos, Giovanna! ¡Para todas las mamitas lindas! ¡Salud! Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día ¡Vamos a ir! ¡Para todas las mamitas lindas! Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día ¡Vamos pura mansanta! ¡Vamos pura mansanta! ¡Vamos pura mansanta! ¡Adiós! ¡Vamos pura mansanta! ¡Vamos pura mansanta! Quisiera que tú me fueras, que cierres a tu corazón Así como el primer día, la belleza de su suave A tu corazón de mi amor, de tu corazón de mi amor En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como hoy te estoy amando Mamadita, mi lena, mamadita, mamadita Mamadita, ay, mamadita, dami Mamadita, ay, se me van los hombres, se me van, se me van ¡Vamos, Alicia! Que quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me amas Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces Así como el primer día, un amor pura, amor, que en el ritmo no se cierra con tu peces